¡Vamos con Jason de Brulo! ¡No te quiero ir a casa! ¡Vete, vete, Jason! ¡Vete, vete, Jason! ¡Vete a casa! ¡Vete a casa, go home! ¡Que no, que no, que no! ¡Arriba, arriba! ¡Here we go, here we go! Un abrazo ahí a Fernandesco B321 26 metros para llegar a las 11 de la mañana Esto es Radio Márquez de Jason de Brulo Vamos a escuchar la música después de lo público ¡Venga, va! Papá, ¿has visto si tienes los 15 puntos? ¿Los 15 puntos de qué? ¿No has visto el anuncio de la tele? ¿De qué anuncio me hablas? ¿Eres de los que todavía no saben que vivía directa? ¿La faja? Si voy a estar, ¿va ves? Llamanos, te buscamos para el mayor después que lo hemos hecho jamás en tu seguro de coche 1-0-2-2-3-0-4-1 1-0-2-2-3-0-4 1-0-2-3-0-4 Es que si la dejo ahí me desaparece Ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No Claro, es que vale, pues a partir de ahora todos, que yo lo veo perfecto, o sea, en vez de ganar 500, vas a ganar 700, por ejemplo, tú imagínate Mercadona, a partir de ahora Mercadona tiene que pagar 200 o 300 euros más de sus empleados, los 70.000 empleados que tenga, no, Mercadona no le va a pagar, si pasara eso, Mercadona no le va a pagar ya, porque si te das cuenta, claro, pues si te das cuenta, no, mira, nuestro sueldo base está en... en mil y pico de euros, entonces le estaría ocurriendo todavía, no lo suelía. Bueno ya, pero yo te pongo de ejemplo, vamos a ver, te pongo como ejemplo Mercadona, porque es la empresa que nos pilla más a mano, tú imagínate, cuestión de tal, cuestión de tanto tiempo tienes que, o sea, cuestión de tanto, ¿cuándo? ¿el mes que viene ya? ¿cuándo tienes que pagar eso? Entonces, las empresas tienen que sacar ese dinero de más. No, hombre, las empresas que estén pagando lo justo, lo justo, lo justo, tal cual, sin dar complemento ni nada, esas tendrán que subirlos, evidentemente, pero las que estén dando complemento a parte como Mercadona, que hay que asunturar, simplemente lo quitarán de complemento. Ya le he hecho la trampa. Digo yo, vamos, yo si fuese empresarial, ya eso. Ya.